Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. El gobierno municipal entregó la rehabilitación del Parque Las Papas en la colonia San Juan Totontepec, con el que suman ya 41 espacios públicos rehabilitados en el municipio, de los cuales 37 han sido rescatados con recursos 100% municipales. Este parque es uno más de los 37 parques que ha rehabilitado el gobierno municipal en lo que va de la Administración 2013-2015. Un poco más de dos parques al mes, entregando estas áreas a los jóvenes y niños para que tengan un lugar donde recrearse. Con el rescate de espacios públicos, no solo se mejora la imagen urbana y se cuenta con lugares más dignos y seguros para el sano esparcimiento. También se fomenta la unión familiar y se combate la inseguridad. En la rehabilitación del Parque Las Papas, el gobierno municipal destinó más de 102 mil pesos en beneficio de más de mil personas de la zona. Y para dar más espacios a los jóvenes, se están abriendo cuatro nuevas preparatorias, dos telebachilleratos y la construcción de un plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México en el municipio, además del impulso a la inversión y la apertura de 4 mil nuevas fuentes de trabajo tan solo en el desarrollo del Centro Comercial del Toreo. En el Parque Las Papas, la Dirección General de Servicios Públicos realizó los trabajos con 60 empleados y un parque vehicular consistente en cinco camiones de volteo, dos pipas, dos grúas para la construcción del andador, colocación de mesas y sillas de concreto, instalación de luminarias de alumbrado público, suministro y colocación de teja para rehabilitación de kiosco, pintura en muros de kiosco, reparación de juegos infantiles existentes, así como el suministro y colocación de especies vegetales. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.